... Buenas noches, ya está en el estudio la canciller Susana Malcorra. Ustedes saben que mañana se va a realizar una elección importantísima para el mundo, la elección del presidente de los Estados Unidos, de eso vamos a conversar, entre otros temas con la canciller, seguramente ella tiene limitaciones institucionales para hablar de este tema, obviamente porque es la principal funcionaria en materia de relaciones exteriores y está hablando de otro país, de una cuestión interna como es una elección presidencial de otro país, pero también tenemos otros temas para hablar con la canciller Malcorra, como Venezuela, el Mercosur, por el momento del relacionamiento hoy de la Argentina con el mundo. También va a estar otra mujer muy importante que es Margarita Stolbizer, autora de un libro realmente fundamental para entender la corrupción en la era kirchnerista, un libro que se llama Yo acuso. De ella vamos a hablar sobre las causas de corrupción que hay, muchas de ellas las inició la propia Margarita Stolbizer. También vamos a hablar de sus opciones electorales, si va a estar más cerca de Massa que de Macri. Y también vamos a hablar de una noticia que se produjo hoy que tiene algo que ver con lo que ella ha hecho y es esta declaración de Fernando Esteche, el líder de Quebracho, que dijo que si un juez detuviera a Cristina Kirchner, ese juez terminaría muerto. Todo esto después de un juicio. ¡Aupician desde el llano! Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Ciencia Argentina. La salud es nuestro compromiso. Cajecerra, estaciona en la red de nuestros garajes asociados. Se viene uno de los eventos culturales más destacados de la ciudad de Buenos Aires. Adrián Mercado presenta Expo Artistas, 3.000 metros cuadrados, para disfrutar de una amplia variedad de estilos en diferentes disciplinas. Invita a Adrián Mercado en las artes. El placer de operar con el que sabe. Auspicia, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vicente López cuenta con nueve destacamentos policiales nuevos, que funcionan las 24 horas, cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Empezá a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Qué bueno tenerte. Irsa, líderes en Real Estate. Bien, como les decía la Canciller, Susana Malcorra. Canciller, le tengo que hablar de la elección de mañana. Sé, como decía recién, que usted tiene sus límites institucionales. Pero la pregunta que le quiero hacer es si esta elección de mañana en los Estados Unidos puede provocar cambios sustanciales en el mundo y consecuencias en la Argentina. Bueno, buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? Bueno, definitivamente el giro que pueda tomar el Ejecutivo en Estados Unidos es un giro que afecta al mundo, ¿no? Estados Unidos es un poder central en el mundo. Y si hubiera una decisión por parte del electorado del pueblo americano de votar hacia una ida a un modelo más cerrado, más aislacionista, más xenofóbico, eso va a tener un impacto en el mundo. No solamente por lo que haga Estados Unidos, sino por la posibilidad de que se produzca un dominó sobre otros países, tomando como referencia lo que pasó en Estados Unidos, ya sea en Europa o el vínculo con otras partes del mundo, en términos mucho más cerrados y xenofóbicos, como le digo. En particular, respecto a Latinoamérica, a mí me parece que una de las grandes cosas que ha pasado en la gestión del presidente Obama ha sido la reconciliación con Cuba, que le permitió a Estados Unidos jugar de nuevo un rol en Latinoamérica distinto, porque obviamente había una divisoria de las aguas con el tema de Cuba. Eso ha abierto un montón de oportunidades para trabajar juntos en muchas cosas. Si eso se cortara, como ha sido dicho por parte de uno de los candidatos, es evidente que también habría un replanteo en el vínculo de Latinoamérica con Estados Unidos. En particular con Argentina, yo creo que nosotros hemos abierto un diálogo nuevo, una etapa nueva con Estados Unidos, y esto como mínimo tendría un gran parate. Así que sí, depende de los resultados, puede haber grandes cambios. ¿Economistas? Escuché a economistas que dicen que podría inclusive subir las tasas de interés, bajar los precios de las materias primas, y esto también afectaría al país. Bueno, usted ha visto que ya el mercado financiero ha tenido algunas señales de inquietud. No hay nada más nervioso que el mercado financiero cuando se producen cambios bruscos. Yo también quiero alertar de que Estados Unidos es un sistema en el cual los cambios terriblemente bruscos no son tan fáciles de que se den, porque hay contención, hay muchas instituciones funcionando con una vida bastante predefinida, bastante propia. Entonces no es que esto va a cambiar violentamente en las acciones de un día para otro. Lo que pasa es que el discurso es un discurso muy preocupante y que lleva a pensar en cosas del pasado, del siglo XX, de los inicios del siglo XX, que nos llevaron a una realidad y a un mundo muy complicado. Que por supuesto ha habido mucho cambio desde entonces, una gobernanza global distinta, un entendimiento distinto de los problemas, pero que sí genera muchas alertas y el mercado financiero en particular es muy sensible. Esto es importante, Canciller, porque yo veo, noto, que la relación con Estados Unidos es para el gobierno del presidente Macri, y usted es la que instrumenta la política esa, una relación crucial y estratégica. ¿Es así? Bueno, como nosotros decimos, insertarnos al mundo es estratégico para nosotros. Lo vemos como una oportunidad. Cuando uno mira el mundo, Estados Unidos, les dije antes, es centro de muchas de las cosas del mundo. Entonces es evidente que es un jugador con el cual nosotros privilegiamos la relación. No es el único, pero es el jugador o uno de los jugadores más importantes. Entonces, que haya un viraje tal que nos ponga en posiciones de visión estratégica, opuestas casi, es una cosa complicada. Uno tiende a vincularse más, vincularse mejor con gente que tiene una visión similar. Y lo que estamos viendo acá es una posibilidad de una alternativa de visión totalmente opuesta, porque es una visión de cerrarse, de construir muros, no solamente físicos, sino de comercio, de construir, de limitar la relación con el resto del mundo a ciertos criterios y a ciertas formas, toda la contracara de lo que el presidente Macri y nuestra gestión creen. ¿Es cierto que hay un proyecto del gobierno de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Mire, lo que ha dicho el ministro Cabrera es que tendríamos intención en el largo plazo de ir a eso. Un tratado de libre comercio, primero, se trabaja durante mucho tiempo, no es una cosa que haces de un día para otro, y en el caso nuestro, obviamente, hay que hacerlo desde el Mercosur. Entonces, es parte de esa visión que tenemos de largo plazo de una fuerte integración con el mundo. Antes de llegar a eso, tenemos que dar una serie de pasos y estamos trabajando. De hecho, hoy estuvo acá el secretario de Comercio de Estados Unidos y estuvimos trabajando en alguna de las cosas que se acordaron con la venida del presidente Obama a principios de año y que ya estamos avanzando. Es decir, estamos en avances concretos de liberar y abrir más nuestro vínculo. Un TLC, como se dice en la jerga, es una cosa de más largo alcance. Vayamos a otro país, que es Venezuela. Hay en este momento una negociación, un inicio de negociación, digamos, que está patrocinada por el Vaticano, por cuatro expresidentes, uno europeo, tres centroamericanos. ¿Usted ve que es optimista con esa negociación? ¿Cree que es simplemente para quedar bien con el Papa y con algunos otros? ¿Y de esto se termina? Porque lo que veo es que hay algunos progresos que después los protagonistas, y sobre todo el presidente Maduro, se encargan de retroceder. Bueno, estas negociaciones nunca son fáciles. Claramente, yo creo en el diálogo, lo he dicho durante todo este tiempo, es más, he sido criticada, porque en momentos de mayor dureza de algunos sectores me veían a mí como casi entreguista en este sentido. Yo no creo que haya una solución para Venezuela que no venga de la mano de los venezolanos sentándose a la mesa. Venezuela es una sociedad que está claramente partida, si partida por la mitad, o 60-40, o 40-60, no lo sé, pero claramente hay dos visiones muy diferentes de cuál debiera ser la Venezuela moviéndose hacia adelante. Esto se dio a través de las urnas, porque el presidente Maduro ha sido electo democráticamente, pero también fueron electos democráticamente en el mes de diciembre los legisladores, que tienen un control absoluto de la legislatura, que es parte de lo que generó la crisis. Entonces, me parece que tienen que encontrar una solución que les permita salir, primero de la crisis de cortísimo plazo de abastecimiento, que es realmente seria. Tienen que definir un modelo de economía para Venezuela y de revisión de algunas de las medidas. Usted sabe que hay múltiples dólares en Venezuela, la gente está arbitrando entre los dólares, por lo cual hay negocios como siempre se dan en esas condiciones. Entonces, tienen que sentarse y elegir un modelo razonable para salir de esta crisis en lo económico, lo cual significaría trabajar, de alguna manera, en una transición económica. Y después tienen que decidir cómo van a ir adelante a través de elecciones, que les permita competir en donde corresponde competir, que es las urnas. Cualquier alternativa a eso no es buena ni para los venezolanos ni es buena para la región. Ahora, yo creo que lo que se está dando es un inicio de un diálogo que tiene alguna oportunidad. Me parece que el hecho de que su santidad decidiera acompañar esto es muy importante, es una apuesta grande, porque no es una situación fácil. Y el hecho de que su santidad se haya reunido con el presidente Maduro me parece que es otra señal importante de que ha habido un diálogo en el cual se han entendido que esto tiene que ir en serio. Lo cual no quiere decir que no vayamos a ver idas y vueltas en algunos momentos, como pasa en estas negociaciones difíciles. Hablando del Papa, usted sabe que yo le hice un reportaje donde me habló muy bien de usted. ¿Cómo es su relación con el Papa? Es muy difícil de definir porque yo en realidad he visto al Papa Francisco varias veces, siempre desde una posición muy distante y muy protocolar, pero sí tuve la ocasión de tener una larga charla con él cuando lo visité en Roma, que fue muy buena, una muy buena conversación. Una de esas cosas que se dieron como decíamos ayer. Nos juntamos como si nos hubiéramos conocido toda la vida y no era así. Y me parece que eso ha generado una corriente de un cierto afecto, le podría decir, porque él ha sido muy afectuoso hacia mí, que casi me ha sorprendido de alguna manera. Pero sí tuvimos una muy buena conversación y hablamos de todos los temas. Hablamos de la Argentina en el sentido más amplio, pero también hablamos del mundo. Hay una vinculación entre lo que yo he hecho en Naciones Unidas y lo que estoy haciendo acá, así que fue una muy linda charla. ¿Usted cree que después de la última entrevista entre el Presidente y el Papa, las versiones de enfrentamientos supuestos entre ellos se han terminado? Yo creo que le hemos quitado fuego al hierro. Estamos dándole un fuego a una cosa que me parece que hay que tomarla con mayor naturalidad. El Papa Francisco es el máximo exponente moral del mundo en este momento a través del papado que tiene en sus hombros. Nosotros tendemos a mirarlo desde la perspectiva argentina como Jorge Bergoglio. Y ya no es más Jorge Bergoglio. Entonces hay que poner las cosas en su justa medida. Yo creo que era una muy buena conversación. El Presidente le llevó y de hecho se quedó él con todo lo que le llevó mapas de lo que estábamos haciendo en cuanto a los planes de infraestructura. El Papa se interesó muchísimo en algunas decisiones respecto de tendidos de trenes, de trenes de carga. Habló de pueblecitos que él conocía que habían quedado aislados de todo porque el tren había desaparecido. Se interesó por todo el plan de jardines maternales. Es decir, hablaron de cosas muy concretas de la vida. Que es el tipo de cosas que el Presidente Macri también disfruta hablar. Es decir, usted sabe bien que el Presidente tiene mucho de ingeniero en ese sentido. Entonces hubo una conexión muy grande a punto que cuando se iba, el Presidente iba a tomar todas las cosas que había llevado para mostrarle. Y dijo, no, 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 déjemela, me interesa quedarme con ella. Es decir, yo creo que se dio una comunicación buena en el plano que es razonable que se comuniquen bien el Presidente y el Papa Francisco. Vaya, vayamos al Mercosur. Y yo debo serlo sincero que lo veo tal vez en el momento más débil al Mercosur. ¿Qué pasó para que el Mercosur llegara a esta debilidad? Es interesante porque por un lado es cierto lo que usted dice, que el Mercosur no está en un buen momento. Pero por otro lado cuando uno mira el Mercosur comparado con otros modelos de integración, lo que se ha hecho en el Mercosur es enormemente importante. Sí, lo que se ha hecho, pero en el momento actual. Bueno, entonces, cualquier sistema no puede ser más fuerte que la suma de las partes. Y tenemos que reconocer que es un momento difícil para la región. Es decir, lo que ha pasado en Brasil con todo el proceso de impeachment a la Presidenta Rousseff y toda la renovación del gobierno ha tenido un impacto, no solo en la economía de Brasil, no solo en la política, sino también ha tenido un impacto en el Mercosur. Mi impresión es que lo que se ha dado ahora es un recompromiso, y eso pasó en la visita del Presidente Temer, a unificarnos aún más y a presentarnos al mundo como Mercosur y a tratar de eliminar las barreras que han hecho en el pasado que no pudiéramos plantarnos juntos hacia el mundo. Esa es la convicción que yo tengo de conversar con los colegas y de ver lo que está pasando. Es también cierto que todo eso se está dando en un momento en el cual tanto Brasil como Argentina tienen ocupaciones y preocupaciones hacia adentro importantes. Entonces, tenemos que lograr que esas ocupaciones hacia adentro no nos quiten el foco de lo que tenemos que hacer hacia afuera. Unión Europea es una cosa, pero no solamente Unión Europea, estamos trabajando con EFTA, estamos trabajando con Japón, estamos tratando de determinar acuerdos importantes entre el Mercosur y muchos jugadores claves. ¿Va a haber tratado libre de comercio con Europa? Bueno, el avance con Europa es muy, muy inicial. Hubo una sola reunión de trabajo hace unas semanas atrás en Bruselas, vamos a tener la próxima en Buenos Aires en marzo. La primera reunión de trabajo fue para definir los términos de cómo vamos a hacer la negociación. Ahora, llevamos 15 años negociando. Sí, pero en realidad, hasta que uno no pone las ofertas sobre la mesa, todos los demás son escarceos. Uno solamente habla en serio a partir de las ofertas y reconozcamos también, Joaquín, que las dos partes han presentado ofertas muy flojas. Parte por los condicionantes políticos y parte porque se apuesta a ver qué es lo que juega el otro. Es casi un truco, le diría, esto de la negociación inicial. El problema que tenemos ahí es cierto que Europa está pasando a través de su propia crisis interna. El hecho de que se vengan las elecciones en Francia y en Alemania no ayuda a mover las cosas rápido. Y usted debe haber visto lo que pasó con el acuerdo entre Europa y Canadá, que al ultimísimo minuto parecía que ya no lo podían firmar porque un pequeño parlamento en una región de Bélgica lo frenó. Ahora, una vez que está firmado, como ha sido firmado ahora, tiene que ser convalidado por los 28, los parlamentos de los 28 países, lo cual muestra que toda esta corriente de la cual hablábamos al principio cuando hablábamos de Estados Unidos, de proteccionismo, de cerrazón, de mirar para adentro, tiene un impacto sobre el avance de todos estos acuerdos. Canciller, ¿qué hay de cierto, como usted va a decir que mucho, pero en estas versiones que hay de que el gobierno del presidente Macri ha causado cierta sensación y muy buena impresión en el mundo y que hay muchas expectativas, tanto políticas como económicas, con respecto al presidente Macri? Pero me gustaría que usted me lo explique gráficamente, digamos, más allá de lo general. Mire, es cierto que hubo una reacción muy positiva a la nueva administración. Es cierto que se ha generado una corriente de mucha expectativa de que las cosas estén bien, de que avancen, pero también es cierto que junto con esa expectativa positiva hay una pregunta siempre flotando en el ambiente que es ¿esto va para largo, es para siempre, está acá para quedarse o va a cambiar con la próxima elección? Entonces, estamos en un proceso de demostrar que este es un compromiso a largo plazo de los argentinos, no del presidente Macri. Esto tiene que ser algo de lo cual estemos convencidos los argentinos. Entonces, yo siempre digo que, y no es que necesariamente el presidente coincida conmigo en esto, que el hecho de estar en minoría en el Congreso es un excelente ejercicio, porque ha hecho que usted vio las estadísticas, se han sacado una cantidad muy importante de leyes, algunas de las cuales leyes fundamentales, y se han sacado logrando el apoyo de la oposición de alguna manera, en alguna configuración. Eso es institucionalidad, eso es transformar las decisiones en decisiones de Estado. A mí me parece que esa construcción nos sirve para generar la expectativa positiva de largo plazo, a responder aquello de que sí, efectivamente, los argentinos hemos decidido ser confiables, hemos decidido cumplir con lo que promotimos, hemos decidido ir más allá del cortísimo plazo, y eso me parece que es lo que nos da una oportunidad en el exterior. También es cierto que el mundo exterior mira cómo los argentinos están reaccionando respecto a la Argentina, para lo cual las señales que damos, y por ejemplo, las señales del campo y la inversión en el campo son señales muy positivas, pero tiene que ir más allá de eso, y es lo que estamos empezando a ver a través del plan de inversiones, a través de la movilización de una apuesta al país de largo plazo. Susana, cuando usted fue candidata en las Naciones Unidas a Secretaría General, yo escuché a muchos gobiernos, la mayoría de los gobiernos, decir que una mujer tenía que ser la próxima Secretaria General de la Naciones Unidas. Sin embargo, el próximo Secretario General va a ser un hombre, Antonio Eutérez. ¿Qué pasó? Bueno, es evidente que el mundo no estaba preparado para una Secretaría General mujer, tan simple como eso, no hay otra explicación. Antonio es un buen amigo, es alguien a quien conozco bien, con quien he trabajado muchos años, así que esto no es juicio de valores respecto a Antonio. A las personas, sí. Lo que sí es cierto es que había siete candidatas mujeres, y dejando mi candidatura de lado, había candidatas de peso, había ex primer ministra, había, por supuesto, ministras de distinto tipo, relaciones exteriores, vice primer ministra, jefas de distintas agencias, gente de peso. Y cuando usted mira los resultados, sistemáticamente las mujeres estuvimos por debajo de hombres, algunos de los cuales, estoy convencida, no tenían un peso equivalente. Esto muestra que aquello del techo de cristal aún se mantiene, y es más de acero que de cristal en algunos lugares. ¿Le ha sorprendido el veto británico? Primero, a mí sigue sin constarme que el veto haya sido de Inglaterra. Todo el mundo sostiene que, en la Argentina, que así es. A mí no me consta. Hay distintas configuraciones posibles de distintos vetos posibles. Supongo que en algún momento tendría la confirmación, porque todas estas cosas se terminan sabiendo, pero aún no lo sé. Si fue el Reino Unido, yo creo que es difícil entender la razón, porque por portación de Argentina, de pasaporte argentino, es difícil que se dé, para mí, interpretar un veto. Por eso le digo que quiero estar convencida, quiero tener la información cierta de quién fue el que vetó, y después, en todo caso, podemos hablar de nuevo. Le tengo que hacer una última pregunta. No le voy a preguntar sobre si se va a ir o no de la Cancillería, porque leí un último reportaje donde usted se enojó. Le voy a hacer de otra manera. Es decir, esa respuesta que le dio a mi colega en la Nación, Martín Di Natale, que usted dijo que de ninguna manera se iba, ¿sigue siendo la misma? Definitivamente, y fue así desde el principio. Es decir, cuando el presidente decidió apostar por la alternativa de Naciones Unidas, que es una conversación que tuvimos muy al principio, porque yo fui muy franca con él, y lo cuento ahora porque él ya lo ha contado. Hablamos muy al inicio que esto estaba entre las opciones que yo estaba considerando, y él me dijo, bueno, ok, vamos adelante, trabajemos juntos, y eventualmente, si el apoyo de Argentina se da para vos y lográs el objetivo, Argentina gana. Si te quedás con nosotros, que era el plan B, que es un extraordinario plan B, no había muchos de los que estaban compitiendo conmigo que tuvieran tan buen plan B, se mantienen firmes. Y así está, estoy trabajando a full, y no hay ninguna razón para pensar que esto vaya a cambiar, excepto que el presidente cambie de opinión. No creo. Gracias, Rosario. A usted, buenas noches. Una pausa.